Quiero agradecerle la visita, agradecer la gentileza que tiene de venir a compartir unos minutitos con nosotros. Gabriel Muyuy, él es el secretario técnico de FILAC. FILAC es el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Para mí un placer reencontrarlo, Gabriel, perdón, qué gusto, bienvenido, un placer. Realmente, buenos días. Un gustazo, realmente, una alegría. Vamos a hablar ahorita de FILAC, pero un poco la explicación de por qué viene hoy Gabriel a compartir con nosotros. Debimos haberlo hecho ayer, pero es hoy, no importa, es un día de demora. Ayer, justamente, se completaron los 15 años de la declaración de los derechos de los pueblos indígenas que hiciera la Organización de Naciones Unidas. Ese era el propósito, venir a hablar un poco de ese tema, resaltarlo, hacer una evaluación de cuánto ha cambiado, cuánto ha mejorado, cuánto se ha avanzado a partir de esa determinación de Naciones Unidas. Quizás podríamos un poquito arrancar con eso, si es posible, tu valoración. Sí, primero, muchas gracias, estimado gringo, por la invitación a este, su programa. Un saludo fraternal, especial a todos los hermanos y hermanas de Bolivia y todos los que están escuchando este programa. Felicidades por el aniversario de Cochabamba, he estado desde anoche mirando los grandes avances. Pues mira, en relación a la declaración de los 15 años, que ayer justo también estuvimos celebrando el aniversario, 15 años. La declaración es un resultado de 25 años de trabajo, de muchas discusiones, de muchas negociaciones políticas, jurídicas, técnicas, que se adelantaron entre el año 1982 y 2007. En el año 1982, las Naciones Unidas, por primera vez, creó a nivel global un grupo de trabajo integrado por expertos de distintos países del mundo. Y una de las tareas que le encargó fue elaborar un instrumento que recogiera las grandes aspiraciones y que reconociera los derechos centrales individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Entonces, este grupo de trabajo inició su labor en ese año, 1982, y concluyó en el año 2007. La primera parte se desarrolló principalmente en Ginebra, Suiza, y la última parte se desarrolló en Nueva York, llegando a la Asamblea General, y la Asamblea General en el año 2007 adoptó la declaración que su contenido es la base mínima de los derechos de los pueblos indígenas del mundo, que fundamentalmente se ha centrado en tres, el derecho al territorio, que va mucho más allá de la tenencia de tierra, el derecho a la libre determinación y autonomía, que va mucho más allá de los gobiernos, es todo lo que tiene que ver con la libre determinación con los pueblos indígenas, y está todo el derecho a la cultura, que es mucho más allá del apellido, de las lenguas, es todo el sentimiento, la historia, etc. Eso es lo fundamental, y en su artículo 43 de este instrumento internacional, dice que es la base mínima en cuanto se trate de implementar políticas públicas con los pueblos indígenas. Entonces es un instrumento que en lenguaje internacional se dice que es el estándar internacional, que debe ser el piso, la base para la formación de programas políticas para los pueblos indígenas en todo el mundo. Digamos, todo lo que se base en la declaración es ganancia, lo que sea para atrás es pérdida. Entonces creo que estamos avanzando, y ese es un gran logro que ayer estuvimos reflexionando con personalidades que actuaron en su momento, que participaron activamente, como el relator especial de los pueblos indígenas actualmente, el hermano Francisco Cali, que es un gran dirigente del pueblo maya de Guatemala, que jugó papel preponderante. Igualmente estuvo participando en esta análisis y reflexión, y también planteando qué hay que hacer más para poder avanzar en la implementación del contenido de alcance de la declaración. Estuvo la vicepresidenta del FILAC, Mirna Cúnica, que es otra dirigente indígena de Nicaragua. Por supuesto estaba nuestro presidente actual del FILAC, el hermano Freddy Mamani, que es el canciller de acá, quien es mi jefe. El vicecanciller, ¿no? El vicecanciller de Bolivia, Freddy Mamani. Y, pues, yo soy muy orgulloso de que él sea mi jefe, porque es un gran dirigente, quien también, de una u otra manera, participó. Pero de Bolivia participaron muchos dirigentes, hombres y mujeres, en las negociaciones, en los 25 años de trabajo, para lograr este instrumento. Hay grandes retos, digamos, de implementación. Si bien es cierto que en los 15 años se han avanzado en muchos programas, políticas, proyectos en favor de los pueblos indígenas, pero hay muchos retos, sobre todo en lo que tiene que ver con la inclusión en la política pública de las mujeres, de las juventudes, especialmente en América Latina. El problema de la migración de los pueblos indígenas de sus territorios, que es bastante preocupante, está afectando principalmente en las juventudes, el tema, la identidad y valores culturales. Este es un fenómeno que hay que poner la atención. Según datos del relator especial, que ha hecho un estudio a nivel global, y especialmente en la región de América Latina, el 40% de las familias indígenas están fuera de su territorio ancestral. Y esto tiene un impacto muy grande, que requiere de políticas especiales por parte de los gobiernos y de los estados del mundo, y en este caso de la región de América Latina. Correcto. Gabriel, recuerdo hace unos días una publicación de Brasil que daba cuenta de la extinción de un grupo humano, ¿verdad?, de indígenas. Decían el hombre del hueco, del agujero, del buraco, en portugués. Hacían referencia justamente a la muerte de ese último ciudadano que quedaba de esa cultura. Y me viene a la memoria una entrevista que tuvimos contigo y con un especialista que llegó del Perú, ¿verdad?, que hablaba de las lenguas, que se refería al tema de las lenguas, y decía que las lenguas de los indígenas iban desapareciendo a una velocidad dramática, ¿no es cierto? Yo no recuerdo ahora bien la comparación que él hacía, pero era a un ritmo tremendo, ¿no es cierto?, a riesgo de que en un par de años prácticamente podrían extinguirse casi la totalidad de las lenguas indígenas, ¿no? Bueno, planteo esta reflexión para justamente hacer o incluirla en el balance de estos 15 años. ¿Qué se ha avanzado en ese sentido, por ejemplo, en el tema de salvaguardar a poblaciones, de salvaguardar sus lenguas? Que lengua no solamente es saber hablar o saber escribir, lengua es la vida. Así es. Bueno, a nivel mundial somos 470 millones de pueblos indígenas, perdón, 470 personas indígenas agrupadas en más de 5 mil pueblos indígenas diferentes, de los cuales solamente 4 mil, según datos generales que se tiene, 4 mil pueblos indígenas aún conservan la lengua materna. A nivel de América Latina estamos hablando de cerca de 900 pueblos indígenas que aún pervivimos, digo pervivimos porque también hago parte de un pueblo indígena, del pueblo indígena de Colombia, y de los cuales solamente 557 pueblos indígenas hablamos la lengua materna. De los 557 hay muchos pueblos, más o menos el 60% de estos pueblos son pueblos muy pequeños, incluso con menos de 100 integrantes, y eso es lo que pasó con el dato que usted está recordando en Brasil, solamente quedó una persona, porque todos los demás murieron o los mataron, y entonces quedó una sola persona, y esta persona falleció hace poco, y entonces se acabó la lengua, se acabó ese pueblo. Y hay así pueblos indígenas, sobre todo en regiones apartadas, en fronteras, lo que llaman los pueblos indígenas no contactados, que están en la región amazónica, que están en el altísimo riesgo de extinguirse, y eso creo que es una preocupación que debemos poner cuidado, no solamente el tema de la lengua, como usted dice, porque la lengua expresa el sentimiento, la memoria histórica, la espiritualidad, la cultura, etcétera, todo lo que es un pueblo, todo lo que es una persona. Así que en ese sentido, pues afortunadamente desde el año 2006 se está trabajando trabajando en un proceso importantísimo de revitalización cultural y lingüístico, y llegando al punto que en el año 2019 las Naciones Unidas declaró el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, y en esto hay que decir, Bolivia ha jugado papel preponderante, ha liderado, y hay personas como el actual vicecanciller Freddy Mamana, que ha sido uno de los líderes a nivel internacional, a nivel global, en estos temas, y en el año 2020 la Asamblea General declaró la déca de las lenguas indígenas, y en ese sentido, pues hay un tiempo de 2022 hasta el 2032, ha encargado a la UNESCO a nivel global establecer de manera consultada un plan de acción global, y a nivel regional también se está trabajando, nosotros como FILAC estamos encargados del impulso del Instituto Iberoamericano de Lenguas, que el año pasado, en abril del año pasado, la Cumbre Iberoamericana de Jefe de Estado y de Gobierno de Iberoamérica aprobaron la creación del Instituto, que es un mecanismo de intercambio de experiencias, un mecanismo de impulso, de apoyo técnico a los gobiernos y a los pueblos indígenas, y bueno, en ese sentido, países como Bolivia, México, Colombia, Perú, allá han trabajado y han logrado establecer un plan decenal de rehabilitación cultural y lingüístico, Bolivia acaba en junio del año pasado aprobar, el presidente Arce, una ley de la República que avala este plan decenal, y ahora el gran reto y la gran tarea es implementarlo, así que hay grandes esfuerzos en todos los países, por supuesto esto no es suficiente, se requiere un trabajo integral, se requiere un trabajo articulado, distintas instancias de los países, de la cooperación, de la sociedad civil, en fin, yo creo que necesitamos avanzar en un diálogo intercultural, intercientífico, entre los distintos procesos de las civilizaciones de los pueblos, usted tiene una riqueza cultural, y yo como indígena también tengo una riqueza cultural, si los dos nos juntamos y hablamos desde los distintos lenguajes, estoy seguro que potenciamos y podemos resolver muchos problemas que la humanidad y el mundo está afrontando en este momento. Seguro que sí, estamos dialogando con Gabriel Muyuy, él es el secretario técnico de FILAC, FILAC es el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, FILAC, ¿qué es FILAC, qué hacen, a qué se dedican, qué actividades están llevando adelante, me imagino inspirados por la declaración y de todo lo que hay que hacer en esta materia, pero digo, quizás contara a la gente algunas de las actividades que ustedes realizan. Sí, FILAC es un organismo intergubernamental que fue creado hace 30 años, justo en el mes de julio estuvimos en una asamblea extraordinaria en la ciudad de Madrid, España, donde nació en el año 92, celebrando los 30 años y en ese marco revisando lo que se ha hecho y proyectando lo que debemos hacer hacia el futuro. El FILAC nació, por supuesto, antes de la declaración, contribuyó más bien en todo ese proceso de negociación y trabajo de lo que es la declaración. El FILAC es un organismo, además, paritario, en las instancias de gobierno tienen asiento representante los 22 gobiernos de Iberoamérica, como también los representantes de los pueblos indígenas de América Latina y del Caribe. Su trabajo principal, su misión institucional es la de acompañar, de apoyar desde lo técnico, desde lo político, a los gobiernos y a los pueblos indígenas para que haya una atención adecuada y se garanticen los derechos que están en los documentos, como la declaración, el convenio 169, que fue aprobado por la Asamblea General de la OIT en el año 89, que es un instrumento vinculante jurídicamente, y en cada país hay las constituciones. Entonces, el FILAC lo que hace es acompañar, apoyar de una u otra manera. Hay temas como el diálogo y conceptación, el tema de educación, el tema mujeres y juventudes, son temas importantes, y depende de cada dinámica de cada país. Aquí en Bolivia estamos trabajando en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de lengua, estamos acompañando al gobierno, todo el esfuerzo que hace el gobierno del presidente ANSE y su equipo. Estamos trabajando también temas que tienen que ver con el fortalecimiento de capacidades en la que participan muchísima gente de toda la región de América Latina y del Caribe. Así que es el trabajo que hacemos, la sede principal y desde el comienzo de FILAC, y debemos agradecer al Estado Provincial de Bolivia que nos ha acogido, está acá en La Paz Bolivia, desde aquí trabajamos para toda la región. Así que eso es el FILAC, es un organismo intergubernamental, un organismo paritario, en ese sentido es un organismo único en el mundo, no hay otro organismo similar al FILAC en otras regiones del mundo. Muy bien, Gabriel agradecerte muchísimo, ha sido realmente un placer reencontrarte, nos convocamos para una futura oportunidad en la que podamos entrar y hablar en detalle el tema de los derechos y todo aquello. Muchas gracias a usted. Felicidades por el trabajo de FILAC, conceden la paz por cierto. Muchas gracias y me alegro también mucho en volvernos a reencontrar, encontrarlo acá ahora. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, felicidades. Gabriel Muyuy, el secretario técnico de FILAC. Vámonos a Cochabamba rapidito, son las 8 con 15.